Solidaridad y deporte unidos por una buena causa. Durante la fiesta de Bienvenida Deportiva se recaudarán fondos para ayudar a las personas refugiadas con la colaboración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en la Comunidad Valenciana. Se propone un donativo de dos euros por participante en la undécima Voltapeu UPV. Poder acercarnos, sensibilizar, informar en la medida que podamos. La verdad es que nos ha gustado muchísimo la idea, la iniciativa y por eso estamos aquí. Se trata de la primera acción solidaria materializada en la Universitat Politècnica de València tras el comunicado de intenciones presentado a principios del mes de septiembre cuando comenzó la crisis de los refugiados. Informar y sensibilizar, además de la recogida de firmas para la causa, es lo que se pretende además de la ayuda económica. La ciudadanía se ha puesto en pie un poco para reclamar lo que lamentablemente veníamos anunciando de que iba a pasar y los gobiernos en este caso pues como que hacían la vista gorda o no se habían hecho con el tema. Y la ciudadanía se ha levantado porque ya no es momento de grandes discursos sino momento para actuar. El punto de información volverá mañana a partir de las 5 de la tarde a la Jaima de Deportes hasta que acabe la Voltapeu UPV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!